Y muy buenas gente de youtube, estamos aquí con un nuevo video para que no aguante, no voy a llenar esto. No voy a dejar el play 2, parte 5 ya. De tantos partidos, ni siquiera voy, creo que por la mitad voy, creo que es un poco de un cuarto del juego. Y si vamos a arrastrar rápido. Muy bien, trucoteca.com Y si, recién hace poco que me levanto y tengo que grabar rápido que tengo que aprovechar que no tengo nada que hacer. Así que, esto ahí está, ¿no? Muy bien. De acá es puro trayecto hasta cierto lugar, luego mejora la moto, este es un capítulo largo, no como la otra. Acá tengo fueron largos, rápido, tengo 10 minutos nomás. Acá luego tengo que hacer otras cosas. Uy, maldita lancha, motor de lancha. Esta lancha es de las más, de la que nunca se va a voltear. Solamente, bueno te va a dar un giro pero nunca se va a voltear la lancha. Muere mierda. Es difícil controlar esta lancha. Me mataré. Ya nos detectaron, arriba hay un esto. Puede estar G-Man ahí pero... Me da flojera. Tricle kill. Jeje. Lo bueno de venir a la lancha. Aunque bueno. A mi opinión se siente muy repetitivo debido a que ya había... A mi opinión se iba a jugar en Half-Life 2. Hasta esta parte he llegado. Como no me quejo así, me muerce todo. Hay lapas acá. No. Un poco reflejos con el disparo, con la pistola. Ya ves. Vamos, como... Ay, no me gusta esta parte. Es mucho recorrido así sin nada, sin chiste. Aunque bueno, tiene chiste tal vez por historia. ¿A quién dispara? Jajaja. Ah, aquí... Había un truco, pero... Mejor vamos a hacerlo legal. No, motor. Ya, bueno. Se fue la lancha. Vamos rápido. Ok, ahí lo que tenemos que hacer es activar la represa. Y... No aparece el... No sabemos a ciencia cierta que hay un perro amor entre nosotros. Jaja, que crazy. Jajaja. Se me ladran los perros, carajo. Sigue vivo. Y que hay más cosas. Acá sí tenemos que tener la carga de electricidad. No, la carga del traje. No, no. No, no. No, no. Uy. Tengo que agacharme para matar a estos pasos. Agachar debe ser más sencillo de matarlos. Venga, venga. Es más sencillo matarlos. Venga, venga. Ya, muérete. Sí, mira ahí me haces el queque porque te jugando el modo elemental. Ok, como estoy con el OBS. No puedo saber en cuánto tiempo estoy grabando. Ok. Aquí me imagino que era este. Sí. Es una granada. Perfecto. Perfecto. Después debo hacer un trayecto de regreso de nuevo. Hay nada más. Ahora que... Se llegará en desechos. ¿Dónde? Ahí ya me bajaron casi a la mitad de la vida. Creo que hay vida. 98 bien. Esa que está difícil. Bueno, no se nerfea creo la... O sí. Está difícil. La cuna no se nerfea. Sí, efectivamente se está roto. Ahora sí toca regresar. Se activaron las alarmas. Vámonos. Vámonos, vámonos. 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 A ver una granadita, perro. Vámonos. Muere. No, no lo puedo pasar. Ok. Ahora que está roto. Voy a lanzarlo por acá. Al suelo, perro. Me daré esa comisión. Es una granada. Un huevón. Es una granada. Es un caramelo. Ay, qué joder. Aguanta, 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 aguanta. Ay, este ha sido. No, hombre. Llegará. Llegará. Me quedé tocado. Corre, corre, corre. No. Qué horrible. Aquí la caí horriblemente. Uy, se va a morir. Nada, en serio. Perfecto. Me guardo aquí. Ahí está. Queda una. Una granada. Un tiro. Oye, el tiro que es seguro. Ok. Siempre hay que buscar cobertura. Ya me di cuenta. Acá no hay vida. Queda uno. Perfecto. Hay más vida por aquí. Hay dos cositas nomás. Yo recuerdo acá siempre aparecía para hablar, bro. No, me bajé vida. Detectamos altura pequeña. Ahora sí, vámonos. Bien. Ok, ahora es puro persecución. No jodas. El enemigo que no me gusta enfrentar porque como ya dije. No. Hay que tener cuidado con los. Y también debo saber frenar porque no freno nunca cuando uso esto. No. Vámonos. A puro brucho que no. Aguanta. Tengo que esquivar todo. Uf. Vámonos, vámonos. Ya estamos cerca. No. Llego. Llego, llego, llego. Bien. Guardamos. Por aquí no hay donde. Acá. Nos evitamos muchos dolores de cabeza. Vámonos. Uf. Bueno ya. No sé. Seguro si llega 8 minutos a este video. Acá sé. O 10 minutos. A ver. Nero. No. Sé. Nero. Gracias por describir. Ven. Ya. Si. Seguro. ¡Suscríbete al canal!